Hoy es un día más que vamos a culminar con esta sentada y esperando noticias desde Sevilla con respecto a esas noticias que esperamos para poder desarrollar los acuerdos del 14 de febrero. Pues afortunadamente están saliendo en los medios de comunicación y nos han trasladado a las cuestiones desagradables como es lo de los compañeros que estaban cobrados a través de la compañía aseguradora, la Generali, en la que ha suspendido y todo el día los pagos a los compañeros que tenían pólizas y nos ha salpicado a Santana, como no podía ser menos, a los compañeros de Matesud que tenían sus pólizas en la Generali, por lo tanto ya en este mes, pues no cobran. Esto nos da a nosotros un revulsivo más y denunciamos públicamente a la Junta de Andalucía de que cuando las cosas no se hacen bien, pues ese es el resultado, ¿no? Esperamos que con todo lo que nos están exigiendo ahora y nos están exigiendo a la nueva aseguradora, pues estos problemas no los tengamos en un futuro. A ver si es verdad que se cierra ya definitivamente el acuerdo con la nueva aseguradora, con Vida de la Caixa y podemos darnos un respiro también a los trabajadores de Santana y el barco. Hay compañeros de los jubilados del año 2001 que también están suspendidos los pagos, los compañeros de Matesud y por lo tanto, bueno, no podía ser de otra manera, como digo, de mala suerte o incortunio y en la red de las cosas más. No sabemos que lo que ocurre sea una pelea entre la aseguradora y la Junta de Andalucía, sea por incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía, que no me sorprendería y por lo tanto vamos a ver si somos capaces de que a lo largo de estos días pues se nos da una explicación por parte de la Junta de Andalucía a los sindicatos de qué es lo que ha pasado con la Generalitat y que ponga los mecanismos necesarios para que no nos ocurra a nosotros en el futuro, o sea que conseguimos firmar las pólizas a los trabajadores de Santana y el parque para que eso no ocurra, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar con lo largo que se quiere. Conocimiento de que se haya producido esa reunión, pues sí sabemos el día de un tiempo de la marcha que el señor Lillo no atendió a los sindicatos personalmente y por lo tanto yo creo que, yo insistiría en tener esa reunión con el señor Lillo, han tomado esa decisión un poco para cohibir al conjunto de los trabajadores detrás de Santana y el parque para que no nos movilicemos y que dejemos pasar el tiempo como si aquí no ocurriera nada, no estamos dispuestos, por lo tanto ni nos amedranca, ni tenemos ningún interés personal ni institucional de tener la reunión con él porque ni nos apetece ni la que seamos a todos, por lo cual seguiremos recibiendo sanciones por parte firmadas por él y yo se lo agradecemos. Porque esto es un negocio para nosotros, porque no vamos a parar nuestras movilizaciones, porque estamos en nuestro derecho y por hacer con justicia lo que estamos pidiendo, por lo cual vamos a trabajar, como están haciendo los dos sindicatos, Comisión de Adena y UGT, en la preparación de esa marcha hacia Sevilla, esperamos que sea un éxito y por lo tanto que se visualice que los acuerdos del 14 de febrero del 2011 no se han cumplido y que tiene que desarrollarse y que está establecido. Gracias por ver el video.